...actual es que no se hace preguntas y es que reflexiona poco. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no se le ha enseñado a hacerlo y porque hay un, me parece a mí, un cierto diseño que precisamente busca eso, ¿no? O sea, el construir una sociedad de consumidores y no una sociedad de ciudadanos que reflexionen y que piensen. Y claramente, ya yendo a la pregunta, y para no perder tiempo, porque hemos acordado no hacer grandes exposiciones, sino un poco repartirnos y que fuera como una conversación, pues creo que efectivamente, claro, que la responsabilidad de los medios, bueno, me parece que no se le escapa a nadie, que es total y absoluta, porque creo que gran parte de todo lo que sucede, de ese diseño social, no sería posible si no fuera con la connivencia y la complicidad de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación en un momento determinado, bueno, se alinean con el pensamiento único, se alinean con los demás poderes en una total, y me parece a mí que intolerable, promiscuidad, ¿no? Es decir, poder político, poder económico, poder mediático, entonces es un batiburrillo y evidentemente, pues acaban sirviendo a determinados intereses que no son los de la ciudadanía. Es decir, que anteponen, no sirven a la sociedad, sino que se sirven de la sociedad. Y eso, pues claramente va contra su objetivo, ¿no? Porque el medio de comunicación, bueno, pues debe ser un poco la espina dorsal de la democracia, tiene que ser el perro guardián de los derechos y de las libertades, entonces, por tanto, si está formando parte de ese grupo, o sea, que miran primero por sus propios intereses y después, en todo caso y en el mejor de los casos y con suerte, por los intereses de los ciudadanos, pues está claro que no están cumpliendo su función, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece por eso muy importante que se hagan este tipo de foros y de debates para alertar al ciudadano y, sobre todo, instalar el debate sobre la calidad de los medios de comunicación, sobre la importancia de estar bien informado, porque si una sociedad no está bien informada, jamás podrá tomar decisiones que la afectan con garantías. Entonces, desde los albores de la historia, pues el no dejar saber ha sido una forma de dominar y entonces está claro que no nos dejan saber, ¿no? Entonces, hablando de la crisis, pues yo siempre que hago charlas y... Entonces, siempre digo un poco el ejemplo este, ¿no? Que nos fuimos a dormir un viernes por la noche tan contentos y nos levantamos el lunes por la mañana con la peor crisis desde el 29. Y entonces, claro, la pregunta inmediata es decir, ostras, ¿qué ha pasado este fin de semana? Bueno, pues no, ha venido pasando, como se ha dicho aquí, desde mucho antes que este fin de semana, pero, sin embargo, nadie nos lo ha contado. Es decir, que lo que decía Mayor Zaragoza el primer día, ¿no?, de que la sociedad acepta lo inaceptable, de que es capaz de no darse cuenta de que se instala la mentira continuamente, pues es precisamente por eso, porque no nos cuentan lo que nos deberían contar y, por tanto, los ciudadanos no sabemos lo que pasa. Yo solo quiero, porque he recogido aquí unas cuantas citas, que vienen a probar cómo, además, todo esto se está haciendo cada vez más con una desfachatez absoluta. Es decir, durante un cierto tiempo se trataba de ocultar un poco todo eso, ¿no?, pero ahora ya da igual, ¿no?, o sea, que se puede decir y no pasa nada. Por ejemplo, unas declaraciones del director de la, digamos, la American Fisheries, que es la que se encarga de, bueno, pues se supone que el control de todo el tema pesquero en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, declara tranquilamente que él sabe perfectamente que se está pescando demasiado, pero que este no es un problema de su incumbencia, porque su compromiso es con los accionistas, no con el futuro de la humanidad. Bueno, por ejemplo, el director ejecutivo de la, bueno, pues de una compañía de seguros, una de las más grandes de Estados Unidos, ¿no?, de Aetna, pues habla respecto a la CBS, que había fundado una orquesta sinfónica, ¿no? Y entonces esto, pues se presentaba lógicamente como un ejemplo de responsabilidad corporativa, de apoyo a la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces él dice que no, que eso no está de acuerdo en absoluto, porque es un caso claro de traición hacia las ganancias de los accionistas de la CBS. O sea, que es un despilfarro inútil. Por ejemplo, recuerdo en el Gerald Tribune, que en un momento determinado habla de un magnate, Samuel Cel, del sector inmobiliario, etcétera, que decide comprar un grupo mediático, un grupo mediático que, bueno, pues resulta que nada más y nada menos que tiene, o sea, se llama la Tribune Company, que tiene Los Ángeles Times, el Chicago Tribune, el Baltimore Sun, 17 periódicos más, varias estaciones de televisión, de radio, etcétera, ¿no? Y entonces le preguntan en la entrevista, y usted, ¿por qué se interesa ahora? Pues por los medios, ¿no? Y entonces él dice, no siento especial afecto ni ningún interés por los periódicos y los medios de comunicación, los compro simplemente para hacer dinero. Y ya por último, en fin, porque todo esto ocurre en Estados Unidos, y entonces podemos pensar que hay, pues bueno, esa parte, digamos, de furioso empresariado, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que en Europa, el que era el director de TF1, que como seguramente, pues sabéis, la mayoría es, en fin, una de las principales cadenas francesas, que se privatizó, etcétera, etcétera, bueno, pues este señor, Patrick Leley, escribe en un libro, o sea, es decir, no lo dice en una entrevista o en un comentario así que dices, bueno, en fin, se le ha escapado, ¿no? O sea, escribe en un libro lo siguiente, la labor de TF1 es, por ejemplo, ayudar a la Coca-Cola a vender sus productos. Ahora, para que un mensaje publicitario sea recibido, hace falta que el cerebro del telespectador esté disponible, quiere decir, divertido, relajado, preparado entre dos anuncios publicitarios. Lo que nosotros vendemos a Coca-Cola es el tiempo del cerebro humano disponible. Pues está tal cual, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo y es lo que el ciudadano medio normal no sabe. Es decir, no sabe que cuando está recibiendo una información a través de un medio, y yo me refiero sobre todo a la televisión porque obviamente es lo que he trabajado y lo que probablemente conozco más, ¿no? No es consciente, o sea, no sabe que está existiendo esa manipulación permanente, ¿no? Es decir, que hay una clara mezcla de géneros que conduce a lo que ya llamamos el infoentretenimiento, es decir, que en lugar de informar se entretiene y el ciudadano cree que está informado cuando simplemente está entretenido, cuando no está claramente desinformado, se infointoxica, se cuentan las cosas, en fin, a medias, etcétera. O sea, es decir, que claramente, o sea, me parece que el ciudadano con los medios convencionales no sabe lo que ocurre. Pero yendo a las redes, ya luego esto supongo que hablaremos más… Sí, y vamos a ir viendo los mecanismos que utilizan para que sea así. Sí. Vamos a ver, Soledad Gallego Díaz, ¿tú también crees que no dan los medios las claves? Yo creo que no es fácil dar las claves, es una situación extraordinariamente compleja en la que estamos asistiendo por primera vez a la humanidad. Hemos pasado por muchas crisis, pero esta es una crisis especialmente curiosa y novedosa en el sentido de que es una crisis global. Y es una crisis global porque aunque afecte de una manera distinta a unos y a otros, el origen de esta crisis es la misma, es la desregularización salvaje del capitalismo que ha provocado el descontrol del dinero, por decirlo de alguna manera fácil de entender. Y eso es novedoso en el sentido del alcance tan global que tiene, la rapidez con la que se producen los movimientos financieros no ha existido nunca hasta ahora. Y es también la primera vez que una crisis global en el mundo financiero global va a ser contada por medios de comunicaciones globales. Es la primera vez que se hacía antes, las crisis se contaban por medios de comunicaciones clásicos, prensa, radio, televisión. Ahora ha irrumpido un nuevo sistema de información que es Internet, todo lo que se produce en el mundo digital. Y eso es también una novedad. Yo creo que habrá que dejar pasar un tiempo para ver hasta qué punto los nuevos instrumentos ayudan, han ayudado a comprender lo que sucedía o han ayudado a aumentar la confusión. Y eso todavía no está del todo claro. Eso obviamente unos tenemos, yo creo que son instrumentos muy valiosos, pero creo que también hay que estar atentos a la posibilidad de esa otra globalización de la confusión a la que me refiero, que sería también importante. Yo diría que una cosa que me parece una confusión grande que existe también, no haya con respecto a lo que pasa, lo que pasa es evidentemente que se nos engañan, siempre se nos han intentado engañar, los centros de poder siempre han intentado que no se cuente lo que sucede. En este momento lo que pasa es que ellos están pasando una crisis muy grande y es fundamental para ellos conseguir que no se entienda lo que ha sucedido, que no se pidan responsabilidades por lo que ha pasado. Eso es uno de los elementos que creo que básicos del periodismo, porque aquí siempre estamos con una discusión sobre si es lo mismo comunicar que hacer periodismo. Yo creo que no, creo que son cosas distintas, que la comunicación es importante, es importantísima, que ha experimentado una expansión increíble en los últimos diez años. Me contaban el otro día que el ordenador que llevaba la nave Apolo que aterrizó en la Luna es más pequeño que el ordenador que yo tengo en mi teléfono. Tiene menos capacidad, menos memoria, tenía menos memoria que el ordenador que el que yo tengo ahora en el teléfono y tampoco tengo el último modelo. O sea, el último modelo ya no te quiero contar. Bueno, me refiero a que una cosa que para hablar de periodismo yo creo que es importante separarlo de la comunicación y ver qué es periodismo, qué es comunicación y después también una cosa que yo creo que es una confusión grande que es creer que el periodismo no es un negocio, el periodismo es un negocio y no tiene nada de malo que sea un negocio. O sea, es que es eso el periodismo. ¿Pero por encima de su objeto que es la información? No, no, en absoluto, en absoluto. Es un negocio con unas reglas que hacen que el periodista, el que realiza esa información, se ajuste a unas reglas profesionales éticas. Pero es un negocio, ha sido así siempre el mundo de la comunicación y lo sigue siendo ahora. En el sentido, lo más preocupante que está pasando para mi punto de vista es que en este momento el periodismo de investigación está empezando a ser financiado por fundaciones sin ánimo de lucro. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas ya no encuentran negocio en el periodismo de investigación. Eso significa que el periodismo de investigación, que es caro, que cuesta dinero, no se está haciendo, porque la prueba es que para poderlo hacer tienen que surgir fundaciones que lo paguen. Eso es preocupante, a mí me parece muy preocupante. Eso no es ninguna buena noticia, eso es una písima noticia, porque desde el punto de vista de la extensión de la información, eso no es una buena cosa. Yo creo que si entráramos un poco en el debate en eso, una crisis global, primera vez información global, qué características tiene esa información global que lo hace más positiva y cuáles son sus problemas, y después el hecho de que no se ha encontrado un modelo de negocio que permita que la información como producto informativo, como producto periodístico, si se pueda financiar. A la sociedad le llega el producto. Yo no sé si está muy convencida, lo digo, que no sé si está muy convencida de que sea un negocio para alguien, ellos quieren saber. Bueno, de todos modos, Ignacio Escolar, no solamente parece que no se dan las claves, sino que nos dice Soledad concretamente que el poder lo que quiere es engañar. Siempre. Siempre, además, no solamente engañar, sino siempre. Sí, pero eso no es de ahora. Ya, ya. No, yo creo que con la información, está pasando algo que sucede en otros órdenes de la sociedad con la crisis, que es como cuando hay una sequía durante unos cuantos meses y baja el nivel de un embalse y ves el fondo, y ves en el fondo la basura que cuando estaba en los años buenos no podías ver, ves esa basura depositada en el fondo del pantano que no veías hasta que de repente el nivel del agua ha bajado, y está afectando a la credibilidad que tenemos como periodistas. Yo creo que sin llegar al extremo de la clase política, económica, empresarial, o los sindicatos, o los partidos, los periodistas y los periódicos, las cabeceras, los medios de comunicación convencionales, estamos siendo vistos también como parte culpable, como responsables de toda esta situación en la cual está sumergida la sociedad, de toda esta crisis en la cual está sumergida la sociedad, porque busca dentro de los medios de comunicación referencias muchas veces y muchas veces no los encuentra. Y una de las pancartas que durante el 15M más me llamó la atención era una que decía, detrás de cada político corrupto hay seis tertulianos, que me parecía una definición perfecta y que lamentablemente muchas veces es así, detrás de muchos medios de comunicación, detrás de mucho trabajo presentado ante la opinión pública como periodístico, lo que hay es una serie de intereses muy claros y muy impresentables muchas veces y que la gente detesta y que encuentra que dentro de esos medios de comunicación no tiene la verdad sino una propaganda. Hay una regla que yo cuento algunas veces, que es la de los tres errores, que es cuando tú conoces un suceso porque eres protagonista, porque eres amigo o familia del protagonista, o porque la has vivido directamente y lees información sobre esa noticia, sobre ese hecho, encuentras de media tres errores, a Maltasar habrá encontrado tres no, trescientos mil, y eso te hace dudar del resto de la información, porque te preguntas si en esa cuestión que tú conoces personalmente, por lo que sea, encuentras esos tres errores, ¿cuántos errores habrá en la información que desconoces? Si a ti algo que te resulta cercano encuentras tres errores, te hace dudar de lo que te están contando cuando no eres. Sí, los científicos, por ejemplo, los médicos se asustan mucho cuando ven una noticia. Dicen, si me mienten tanto en este tema, ¿cuánto me engañarán cuando me hablan de algo que desconozco, de la crisis económica, de Wall Street, de la guerra en Libia o de lo que pasa en la Moncloa o en el PSOE? Y eso al final nos está tocando a todos. Y además hay un problema con los medios de comunicación. Antes hablabas de la independencia, de la necesidad de que fuesen un negocio y que fuesen rentables. Ahora mismo no lo son. Y tampoco son rentables muchos otros negocios, pero si tú compras hoy un coche fabricado en el año 2012, estará igual de bien hecho que un coche fabricado en el 2007. Pero si tú compras hoy un periódico fabricado en el 2012, está peor hecho, porque tiene peores medios que un periódico o que una radio o que una televisión hecha en el año 2007. Porque los periódicos, el periodismo en general, están notando la crisis económica en sus mimbres. Está notándose porque tienen menos medios para hacer la información y porque además son más dependientes. Al no ser rentables son más dependientes de los poderes económicos. Y eso hacen de la prensa una peor información a la prensa, hace un peor trabajo en la prensa. Y luego, por seguir con el debate, a mí me gusta mucho una definición de periodismo de Albert Camus, que recordaba hace poco a Sol, a Sol le encanta esta frase, en un artículo que se llama Si te van a matar nuestros suicides, es así, ¿no? Que dice que el periodismo consiste en reconocer el totalitarismo. Te van a matar nuestros suicides. Te van a matar nuestros suicides. Os aconsejo que lo busquéis en Google si no habéis leído ya. Un texto excelente. ¿Quieres que hacer tantos? Sí, la definición que dice el periodismo es reconocer el totalitarismo y denunciarlo, no mentir y saber confesar lo que se ignora, negarse a cualquier clase de despotismo, incluso provisional. Me parece una definición fantástica de lo que es periodismo, pero esto implica romper algo que en teoría… Es de Albert Camus. Sí, lo sé, lo sé. Eso implica romper con algo que muchas veces se considera un valor en el periodismo, que es la objetividad traducida como una falsa neutralidad. Porque reconocer el totalitarismo y combatirlo muchas veces implica tomar partido y contar determinadas cosas diciendo quién dice la verdad y quién miente. Por ejemplo, antes, esa supuesta objetividad consiste en la prensa muchas veces en contar las dos versiones enfrentadas sin decir tú como periodista cuál de los dos miente. Y los periodistas tenemos que decir quién de los dos miente cuando hay dos versiones enfrentadas si tenemos la capacidad para comprobarlo. Y eso no se hace en absoluto. Y eso no se hace. Se hace muy pocas veces. Eso me parece importantísimo porque es verdad lo del… Estoy de acuerdo con lo del negocio. Pero yo lo que sí que creo que ha cambiado un poco es que antes siempre, evidentemente, los periódicos o los medios tenían que hacer negocio para poder mantener la operación. Pero el objetivo final no era tanto el negocio. Es decir, que no era ahora cuenta, es más importante la cuenta de resultados que la excelencia informativa. Es decir, que se hacía negocio, evidentemente era una empresa, pero su fin último no era el hacer dinero. Entonces, ahí creo que ha cambiado un poco eso. Y en cuanto ha cambiado esa percepción, el capital ha entrado en las empresas. Las empresas periodísticas han formado parte de grandes conglomerados que tienen fábricas de zapatos, cadenas de hoteles, fábricas de armas. O sea, es decir, la prensa francesa, detrás prácticamente de toda la prensa francesa, en casi todos hay accionariado de la industria militar. En Estados Unidos, pues la NBC, esta General Electric, que tiene fábricas de armas. De repente ves que hoy el corresponsal en el pentágono de la NBC, en la siguiente administración, es el portavoz del pentágono. O sea, hay una serie de, ya digo, de promiscuidades, o sea, tremendamente peligrosas. Entonces, el que sea negocio, cierto, pero como objetivo final, el que la información se convierta en mercancía, hasta el punto de que importe más el que produzca dinero que que sea verdad y que cumpla un servicio, me parece muy, muy peligroso. Y esto que tengo que acabar de decir es importantísimo. Esto en el periodismo español, por ejemplo, no se hace en absoluto lo del control de la calidad de la información. Es decir, que cuando el periodista sabe que lo que le está diciendo, el que está enfrente, no es verdad, no dice esto no es cierto. Y a veces, muchas veces son datos, datos objetivos. En Estados Unidos, solo sabe lo del American Journalism Review, que defiende absolutamente el hecho de que el periodista corrija los errores y corrija las mentiras. O sea, diciendo, oiga, eso no es cierto. Aquí se llama objetividad decir, este opina esto y el otro opina lo otro. Una vez que han sacado al PP y al PSOE, ya es medio es objetivo. Eso no es informar y además hay luego esa también tendencia a creer que el por qué uno cuente varias cosas que ninguna son verdad, pues que al final, no, no, al final resulta que es una mentira más gorda. O sea, que yo decir, no, no. O sea, que ahí tiene mucho cuidado con eso. No, es que yo creo que he dicho una cosa con la que me parece interesantísima y que deberíamos centrarnos también en ella, porque estoy muy de acuerdo. Las empresas periodísticas, dices tú, eran negocio, pero no era el objetivo fundamental del negocio. Eso eran empresas periodísticas. Eso es lo que ha desaparecido. Las empresas periodísticas. Lo que hay ahora son empresas de telecomunicación. ¿Y por qué ha sucedido eso? Porque la tecnología lo permite. Porque antes las empresas periodísticas eran empresas periodísticas. Necesitaban dinero para poder funcionar. Funcionaban, pero muchas de ellas eran incluso empresas familiares. Muchísimos grandes medios de comunicación eran empresas familiares. Eso ha desaparecido completamente. Eso está completamente borrado del mapa en el mundo universal. A lo mejor en Kazajkán hay algún periódico, pero en el resto eso ha desaparecido. En Suecia, creo. Sí, a lo mejor. Es muy importante lo que señalaba Rosa María. Las empresas periodísticas han dejado de ser empresas periodísticas en las que el negocio era el periodismo y han pasado a ser empresas que tienen muchísimos otros intereses porque los instrumentos que manejan le permiten tener esos intereses que antes no podían desarrollar. Ahora sí, ahora es importantísimo. Ahora tú tienes una persona que entra en la web para leer tu página y queda capturado en el sentido de que tú le pides unos datos para que pueda participar. Eso son como antes eran los que se llamaban centros de comercio o cuando tienes material, gente a la que te puedes dirigir sabiendo lo que ve, lo que no ve, lo que le gusta, lo que no le gusta, las páginas que han entrado, lo que no han entrado. Entonces las empresas periodísticas empiezan a darse cuenta que ahí dejan de ser empresas periodísticas. Claro, empiezan a darse cuenta que tienen una cosa que es comunicación y que la telecomunicación mueve muchísimo más dinero que el periodismo, muchísimo más. Les interesa mucho más la telecomunicación que el periodismo. Sí, pero hay también una cosa que es un dato tremendo, es el hecho de que ahora haya más periodistas en agencias, es decir, creando información en gabinetes de todo tipo, de empresas, de partidos, de universidades, etcétera, que periodistas buscando información. Entonces, claro, eso es gravísimo. Pero es una información de venta, de venta de un producto. Claro, de venta, es decir, totalmente. Entonces, claro, eso es tremendo. Y Ignacio ha dicho una cosa muy importante también, el tema del desprestigio, ¿no? El desprestigio de la prensa, como se ha mencionado en las mesas anteriores aquí, pues de la política, etcétera. Eso no es casual. Si tú desprestigias algo, ¿qué consigues? Ese algo que te puede molestar porque te pone palos en las ruedas, deje de perder influencia y deje de tener esa capacidad de molestar. Y eso ocurre con la justicia, por ejemplo. En Italia era evidente lo que pasó con Berlusconi, ¿no? ¿Qué hizo Berlusconi? Bueno, pues digamos que sintetizándolo y casi de una forma un poco esperpéntica, siendo afortunadamente el único caso en el mundo hasta ahora, ¿no? Que el poder mediático, económico y político estaba en manos de la misma persona, bueno, pues utilizó esos poderes en su beneficio. Y entonces, ¿qué hacía? Bueno, convencer a unos cuantos, como dijo alguien ayer aquí, ¿no? Vale. A otros, comprarlos, ¿no? Y a los que no pudo convencer ni pudo comprar, sobre todo de los dos segmentos sociales que más le fastidiaban, que eran los jueces y los periodistas, se dedicó a desacreditarlos con los otros dos, con lo cual consiguió que perdieran influencia social y que no le causaran problemas.